Es por cuidarlo a él, por cuidar su carrera, por cuidar su imagen, por cuidar todo, porque me nacía, pero ya llegaron mis límites, no voy a descuidar las mías. El día de hoy en la Casa de los Famosos, Patricia habla acerca de su expareja, menciona que básicamente pues él tenía su grupo de amigos que literalmente le aconsejaban a él que ella solamente lo utilizaba por el dinero, pero lo que ella hacía era cuidar su imagen, cuidar su trabajo, cuidarlo a él como tal. También menciona a Patricia que él veía ciertas cosas de su carrera que se podían impulsar y lo aconsejaba, pero él por seguir el consejo de sus amigos de ah, solamente te quiere por el dinero, pues simplemente él tenía una postura negativa y dijo va, yo no voy a descuidar a mí porque también hay límites y por eso se terminó todo. Posteriormente menciona lo que es Patricia, que bueno, otra persona, un psicólogo le dijo a él que lo que hacía su pareja por él era motivarlo e impulsarlo en su carrera y le dice Patricia Pablo, pero ¿sabes qué dijo él de sus parejas? y me dice ¿a qué? Dijo que ese psicólogo estaba comprado y me dice Patricia, ahí te das cuenta cuando la obsesión de algo negativo lo tienen hasta adentro y Patricia me dice mira, a mí ya no me importa y él se ha dado cuenta que sí, que yo era esa persona que veía ciertas cualidades de él que se podían impulsar y si él me hubiera hecho caso a mí, él estaría en el tot, pero simplemente se puso a la postura de no, te está utilizando por el dinero y dijo vale, yo me enfoco en mí, en mi persona, en hacer lo mío, en impulsarme a mí, en levantar mi carrera y todo, con lo cual Patricia dice que hoy día a día no depende de alguien que le esté dando dinero, por eso puede decir puedo estar soltera, puedo ser yo sola con mi hijo, tengo las herramientas para seguir adelante, pero sí le dio tristeza a eso, que su pareja preferiría los consejos de sus amigos que la persona que lo estaba impulsando y motivando a crecer más profesionalmente. Que yo lo tenía comprado, que yo, vamos a otro, escógelo tú, no quiso, claro, ¿por qué no quiso? Porque en el fondo tenía temor de que también me validara mis argumentos. Y bueno, como puedes ver, menciona que simplemente eso es terquedad, terquedad de una persona, cuando una persona realmente te inspiraba y te hacía crecer profesionalmente. Bueno, de mi parte sería todo, recuerda suscribirte, nos vemos en un próximo video.